Primero de todo, enhorabuena por estar aquí. Sorteo, una vez más el Barcelona. ¿Cuál es su primera reacción a este sorteo? La primera reacción ha sido de sorpresa, evidentemente, porque no lo esperábamos. Segunda es que estamos repitiendo en todos los sorteos, porque nos tocó el Bayern de Múnich y el CSKA de Moscú en la fase de grupos, igual que el año pasado. Y en la primera nos ha tocado el Barcelona, pero bueno, afrontarlo, estamos convencidos de que hemos mejorado la plantilla y podemos resolver la eliminatoria. Con lo cual, ¿optimistas para esta ronda este año o la cosa está muy complicada, muy equilibrada? Es difícil, ¿no? Siempre es difícil, porque al final el Barcelona, la experiencia que tiene, el nivel de calidad de toda la plantilla, pero nosotros también entendemos que la hemos mejorado y al final no es cómo estamos ahora, sino cómo llegamos en ese momento. Entonces, lo que sí nos gustaría es llegar con todos los efectivos, ¿no? Para esa eliminatoria poder tener a todos, tanto los creativos, los brillantes que tenemos arriba, como la gente sólida y fuerte que tenemos atrás. Sobre todo una clave sería que estuviera el Kun ya al 100% para jugar contra el Barça. Sí, al final, para estar arriba y para pasar en estas eliminatorias y para llegar a lo máximo, que es la final de la Champions, tienes que tener a todos durante todo el año, ¿no? Y todos en buena forma, y eso es lo que esperamos. Entonces, para acabar, es una reunión entre dos clubes amigos, dos clubes que se conocen muy bien. Mucho, mucho, ¿no? Porque ya nos vimos nada y luego, pues evidentemente, las circunstancias que siempre acompañan a esta eliminatoria, que bueno, pues tanto Ferran como yo hemos estado en ese club, hemos trabajado, hemos vivido una época maravillosa en ese club y ahora volvemos a verlos.